Hola, profe. Soy Andrés. Soy Estrella. Hola. Hola. Y bueno, pues aquí está nuestro... ¿Cómo se dice avance? Como puede ver, aquí están nuestras fórmulas bien bonitas. Y aquí está nuestro puente con que sus cuatro columnas y con la cáscara esta que independiente para agregarle el volumen, que en teoría se debería de mover, pero no sé por qué. A ver, sí. Déjame lo muevo. Sí, ándale. Sí, mire, profe. Mire, profe, qué bonito quedó. Se bajó y se llegó y nos sirvió mucho la explicación de su video. Lo vimos completito. Sí, profe, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y ya, o sea, ya si quiere verla un poco más. Así se ve de abajo. Se ve de arriba. Y ya si quiere una vista más cerca. Sería así. Y se puede ver la sombra y todo. Bueno. Nice. Gracias, profe.